Este, se complicó, digamos, un bloqueo que pudiera ser intermitente y de poca duración. ¿Por qué se complica ese bloqueo de la gente? Porque la arrogancia, la indolencia y la soberbia de una autoridad para tener un clamor de justicia, que era salir a una comisión y darles un informe a las gentes acerca de la detención de los familiares. No hubo tal acercamiento desde las 10 de la mañana que la gente se encontró ahí, pero ya hubo, ya había, ya había desde la madrugada, desde la noche anterior, fueron y sacaron lentamente, como suele suceder. La actuación de la Policía Federal, violatoria, violenta. ¿Se caracteriza por eso aquí en Acapulco? Ya está, en Acapulco y en todo el país. Entonces, las familias con justa razón salen a ver qué pasa con sus familiares detenidos. No hay una autoridad que diga, ¿sabes qué? La acusación es esta, los tenemos en tal lado. No tiene por qué la autoridad privar de su libertad y llevarlos a una casa de seguridad o a una oficina que no sea la autoridad. Si hay una responsabilidad, una acusación, lo que dice la Constitución, lo que dice nuestro Código Penal, lo que dice el Código Penal, lo que dice el Código Penal, es ponerlos a disposición inmediatamente. Dicen que actuaron sin ninguna orden de abstención. Sí, sí, exactamente. Pero mira, está la flagrancia, que es lo que normalmente utiliza la autoridad, ¿no? Te agarré en el momento de estar cometiendo el acto, ¿no? Es la única forma que pueden justificar ello. No es así, entonces inventan, siembran y una serie de fabricación, ¿no? En este caso lo sacaron violentamente de su casa a José Gaviana y a otros, que son tres, en la noche de la anterior. Pero eso es lo que es la práctica más común, pues, ¿no? Entonces, aquí hubo la protesta de la familia, pero como no se la atendió, debe haber sido. No hay una procuraduría que pueda ser atenta o responsable. No hay una autoridad, no hay un mando con el siapo, digamos, el comisionado que salga y diga y explique. Entonces, por eso se complica la situación. Entonces, se le fue dando cuerpo a un movimiento y se determinó el bloqueo como un extremo ya, como un caso extremo. Y entonces, la autoridad dio visos por ahí de las cuatro de la tarde de querer platicar, de querer informar. Pero la autoridad dice, sí, voy a atender, pónese una comisión, ¿no? Pero de la comisión de tres personas. Y quiero que vengan a donde yo les voy a decir, no, 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 un momento, señores. Un momento. La autoridad tiene que estar en el lugar donde está la protesta. Entonces, la gente no tiene confianza. Pedían que subiera a la gente a la oficina del comisionado. ¿Quién va a subir a la cocina un comisionado Para que luego la gente Con la desconfianza que tienen Se digan que están detenidos Entonces después ya querían Detener a las demás personas Que eran unos jóvenes que estaban ahí Que son los familiares Los hijos de los detenidos Entonces ellos tienen la razón Entonces vuelvo y repito La arrogancia La indolencia La soberbia de una autoridad Que no le importa Si se están violando o no Las garantías individuales Se dice que hubo un bloqueo de 9 horas Efectivamente, pero Quien la provoca y complica es la autoridad La autoridad tenía en sus manos Salir y dar la cara Mencionaban que el jefe de la policía federal Pues se puso como condición El retirar el bloqueo antes de poder Hacer un diálogo Pero con una comisión dentro de una oficina privada Primero me retiras El bloqueo y después te atiendo Como si le quedamos suplicando Que los atendieran Entonces esa es la indolencia Esa es la arrogancia La autoridad La autoridad está para atender los problemas Entonces quítame el bloqueo Y te puedo atender O sea, me vas a hacer un favor Es tu obligación Está por demás Está por demás mencionar Pues que no ha surtido efecto Entonces el operativo Guerrero Seguro En cuanto pues a la policía federal En los operativos que realiza De manera independiente En esa parte de la policía federal Puntualizo Está violentando Está a la vista La actuación ilegal Irregular de la policía federal Tengo otro caso Un día antes de ayer Antier La patrulla 14851 De la policía federal Te lo digo con mucha responsabilidad 14851 Te lo digo con mucha responsabilidad Aquí estoy para dar la cara Y señalar Cometió varios delitos El abuso de autoridad Y secuestro ¿Por qué secuestro? Porque le pidieron A la mamá de uno de los muchachos De los muchachos ¿Sí? Que me reservo un nombre para Le pidieron 80 mil pesos Para poder entregárselo La señora Con una desesperación Le apagó su teléfono Porque esas fueron las invitaciones de ellos De que no se diera contacto con nadie Para poderles entregar Para entregarles Él al muchacho Cosa que así fue Finalmente le terminaron Le terminaron dando 40 mil pesos Te voy a decir dónde fue Fue aquí Se lo llevaron A donde se hospedan Aquí en el Romano Palas En la parte de atrás Ahí lo tuvieron La camioneta amarrada Como miles delincuentes Eso por su vez De la patrulla 14851 Todo lo he escudido aquí Porque así fue No, no porque se cubren Sí, se tapan Algunos bandidos ¿Cuál es el procedimiento? Su secuestro Le piden rescate Con la intimidación De que lo iban a poner a disposición Ponganlo a disposición Sin ningún documento Hicieron el negocio Que quitaron 40 mil pesos A la pobre señora Que fue Y no sé dónde los consiguen Como muchas otras personas Que han sido también Extorsionadas Por parte de la policía Lo otro Lo otro Perdón Déjame terminar esta parte Para que ustedes tengan La documentación En días pasados En el libramiento En el libramiento De paso pesca Allá fueron tres Todo el valor Yo no tengo miedo Tengo un valor civil Para denunciar Los atrocidades De esa policía Entonces Ese es el llamado Que cuide su operativo Guerrero seguro Porque a partir De la actuación Nefasta Irregular La policía Está cuestionada La policía Perlas como esa Garbanzos De la libra Que tenemos guardada A la policía Esa es una realidad Por eso Ahorita El bloqueo de ayer Se complica Porque no hay Una capacidad Política Una capacidad De poder salir Y con argumentos Con bases Enfrentar Esa demanda pública Con una denuncia Nueve horas La indolencia De la autoridad La ciudad De un caos La gente quiere Una respuesta La gente quiere Una respuesta Esa es una explicación ¿Por qué tienes ¿Dónde tienes detenido A los familiares? ¿Dónde lo tienes? Ese es un delito Ya Entonces La verdad que No hay otro camino Más que el camino De la presión De la denuncia Por eso Los familiares Y transportistas Y gente Bloquearon la ciudad El señor José Galeana José Galeana Galeana Que hoy se le vincula Con un grupo delictivo Es un restaurantero Son gente Que se han dedicado Al comercio Son gente Muy queridas Ahí Son gente De arraigo En fin Fue comisario La gente lo quiere La presión José Galeana Y hoy lo quieren Vincular Es un mentira Es falso Entonces Yo les agradezco A ustedes Que difundan esto Entonces Sin embargo Se está haciendo Un cuerpo Un acuerpamiento Decía ¿No? De un movimiento mayor Yo creo que la próxima semana Va a salir la gente A la calle Ya hubo Muchas violaciones ¿Sí? Más de 100 levantamientos A partir de la investigación Sobre el atentado A las A las A las A las A las Más de 100 levantamientos Con la Procuraduría Con la Asociación Federal Sin razón Sin motivo Sin ninguna Solamente Por la presunción De que este puede ser No hay un método De investigación Estamos en la bancarrota Con la actuación De las policías Se han dado patas De ahogado Entonces Es el método De la tortura Es el único método Es el único método ¿Está en el método De los 70? Estamos Estamos ¿Cómo ve? ¿Cuál es una comunidad Digamos De los De los De la franca De la franca Costera esta De el oriente De la ciudad ¿Verdad? De Lomas Barravieja Monfil ¿No? Toda esa parte La ha intentado Han hecho Atrocidades Actos Violatorios Graves En áreas De mostrar Un resultado ¿No? El gobernador Tiene mucho que ver Aquí En este abuso De autoridad Porque le está Permitiendo Está preocupado Por todo lo que está Pasando en Guerrero Está preocupado ¿No? Está preocupado Por todo lo que está Pasando Pero necesita Ayudarse Por eso pedimos El cese inmediato De la procuradora No le ayuda a nada Yo ya lo dije Y lo seguimos reiterando ¿No? Que a esa procuradora Pues que se vean las gracias Que se vayan a tener Que se meta gente Que tenga capacidad Para poder ayudarle al gobierno Esa es mi postura ¿No? ¿Qué tiene por qué menos paradero De los detenidos De los detenidos De los detenidos No sabemos Oficialmente Están arraigados El gobernador comenta Que están arraigados Pero en calidad En calidad para sacar información Entonces hay que detener Para investigar ¿No? O hay que investigar Para detener Todo lo contrario Es un principio Investígame y deténme Están contras Dijiendo Hay ciertas declaraciones Que da él No, no, no es abogado Ya lo digo Entonces ahora Cambia sus principios De la investigación No te detengo Para investigar No, no es un chiste Ya Está privado De su libertad Ensegurado Si hay el arraigo El arraigo es inconstitucional Todavía Sin embargo Es un método Efectivamente Para ayudarse alimento Primero hay la presunción De que te puedas escapar No, es que la cosa Licenciado ¿Cuántos detenidos Fueron que explotarte? Porque están los que están involucrando Gallada Y los de Caleta Son tres Son tres Entonces Está Pero hay una serie de detenciones Yo desconozco Estamos investigando Pero así están las cosas Perfecto Muchas gracias La situación legal Entonces ahorita Ya terminó No sabemos Están privados Dale, espera entonces Le dame tu nombre y cargo Para que Gustavo Pérez Sáenz Depresente Poniendo a los abogados Polaristas Gracias